hola mis bellos y bellas buenos días buenas tardes buenas noches a todos ustedes donde quiera que se encuentren aquí cositas poquitas los saluda bueno vengo a darles un paseo a demand state park en san antonio texas y quiero que disfruten este bosque lleno de energía en este bosquecito se encuentra un camino de 5 millas de recorrido donde en este tiempo se toma energía para seguir nuestra vida este parque me encanta tiene algo especial y aquí se les presento una pequeña reseña de esto aquí una pequeña reseña este parque se encuentra situado en la ciudad de san antonio son 20 acres que fue originalmente propiedad del abogado y filántropo local gilbert denman junio la ciudad de san antonio compró 12.5 acres de la propiedad a denman en el año 2007 que se combinó con 7.7 acres que se habían comprado por la universidad del vermo encarnado cerca del centro del parque se encuentra la mansión original de dos pisos de tenman junto con un edificio vecino que funciona como centro y retiro de conferencias ambos edificios son propiedad de la universidad en la parte este del parque hay un estanque artificial rodeado de cipres y robles situado en el borde del estanque se encuentra el pabellón de guanju una pagoda coreana de colores vibrantes y diseño tradicional un regalo en la ciudad coreana de guanju a san antonio ciudad hermana en el año 2010 el parque está cubierto de céspedes los terrenos están plantados con robles vivos que también dan sombras a un sendero para caminar de media milla el parque rodea el estanque ocasionalmente bordeado por mirtro crepe y plantas perenes el laberinto de la luna un camino en espiral delineado por un seto bajo es una antigua herramienta de oración destinada a inspirar la meditación mientras que un gran campo abierto en la parte sur del parque se utiliza para actividades como pasear perros picnic juegos e informes al aire libre te invito a que vengas a este recorrido de cinco millas donde encontrarás en este parque una inmensa energía una entrada al país coreano donde tendrás que dejar tus preocupaciones y tus tristezas este recorrido te lleva a dirigir tu mirada al interior de tu vida disfrutando la naturaleza te invito a que vivas esta hermosa experiencia que atravesará tu mundo a uno nuevo comienzo te dejo disfruta esta música relájate y te doy las gracias por haberme acompañado hasta el último minuto bendiciones nos vemos en el siguiente recorrido gracias 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 por ver el video. 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 Gracias.